Buenas Gamers, estoy acá para mostrarles cómo sacar Rockstone de la manera más efectiva. Tengo dos métodos, cada uno se coordina con el método que quieran. El primer método que vamos a utilizar es lo que es con pico y gathering, obviamente siempre voy a llevar gathering. Entonces vamos a necesitar, ya que estamos en el desierto vamos a necesitar lo que esté, agua, para quitarnos los debuts de noche y el debuts de día, lo que es comida para el camello, obviamente vamos a necesitar el camello que está por allá y vamos a necesitar comida de balenos, elixir del trabajador, eso es lo que vamos a necesitar por el momento, nos venimos para acá, que esta zona está justamente de aquí de bazar, bazar está de altinoa, se vienen directo directo a bazar verdad, se vienen acá, Splitting Rings Haven como sea que se diga, ahí está, llegamos a este cementerio, en este cementerio hay unas acumulaciones de roca muy interesantes, entonces estas acumulaciones de roca nos dan piedras una encima de otra, es una cosa muy extraña y que solo sucede aquí, me está pegando, somos agüita y listo, entonces no importa la piedra que consumamos, instantáneamente va a aparecer otra, obviamente no es infinito, a veces nos tenemos que mover un poquito para que nos dé la piedra, a veces si yo cambio de posición me da otra diferente, tiene que estar cerca pero no lo suficiente como para que la detecte del otro lado, ahí me muevo y sigue y sigue, entonces no nos tenemos que mover tanto, no necesitamos un gato para que nos indique que la roca está más cerca de otra, cuando se nos acaba un tumulto de esos, entonces simplemente venimos a la siguiente montañita y seguimos haciendo lo mismo, es un método súper fácil, obviamente yo no lo descubrí, un gringo lo habrá descubierto, un coreano no sé, alguien lo descubrió y está genial, es un método súper ultra mega genial, obviamente que es un poco, no sé, molesto venir hasta el desierto, pero te ahorras mucho tiempo buscando piedras, aquí hay diferentes tipos de piedras, entonces se puede salir de todo, pero por lo que venimos, lo que nos interesa es la rockstone, que es lo único que no se puede sacar por no, entonces es muy muy importante, ok, en este método vamos a necesitar el pico definitivamente, ahora les voy a enseñar otro método más divertido, el que me parece mejor, que me parece excelente y que no necesitamos ni siquiera picos, esto nos lo quitamos, nos da más lechita ahí, eso es todo, y entonces voy a brincar a la zona que nos corresponde para mostrarles la siguiente parte, bueno gamers llegué a la zona donde les voy a mostrar la segunda parte de lo que es acá rockstone y el método que para mí es el mejor, estoy en el puente que está exactamente entre Heidel y Tarif, está cerca del nodo que se llama Kama Silve Temple, como pueden ver aquí está el río y ahí está el puente, ok, ya cuando estamos en este puente simplemente avanzamos un poco, no mucho y llegamos a la zona que les quiero mostrar, en esta zona vamos a sacar piedras pero no por Gaterin de pico, o sea no vamos a necesitar el pico como antes les dije, ya me quité el pico, me puse el hecha pero inclusive quitemos el hecha para que no quede nada absolutamente, sino que aquí lo que vamos a hacer es pelear, vamos a pelear contra esos bichos, vamos a pelear contra golems, que ellos son unos bichos que aparte del drop que nos van a tirar nos van a permitir hacerle Gaterin, y nos van a dar rostom, estos bichos se caracterizan por botar demasiado, aguantar y pegar duro, a pesar de que son de nivel bajo así que hay que tener un poco de cuidado, vamos a matar uno aquí, vamos a ver, vamos a ello, ves que pueden, aguantan demasiado, no sé por qué aguantan tanto, o sea, si no aguantar tantísimo, yo creo que es por lo mismo, porque sueltan rostom, son los únicos bichos en todo el juego que sueltan rostom de esta manera, ok, ahí recogemos, nos dan de estos que valen 2200 cada uno, nada más los tenemos que ir a vender, entonces es excelente, no vamos a perder el tiempo porque no estamos haciendo dinero, lo otro que nos van a soltar son de estos, estos por 700 nos dan un millón, entonces genial, y luego ves, ya recogí, entonces ya puedo hacerle Gaterin, sin necesidad de nada, vean que no tengo nada, nada más aprieto R, va a empezar a hacer Gaterin normal, y recogemos rockstone, que más recogemos de estos bichos, podemos recoger lo que es Iron, creo que es, a ver dónde está, Iron ese, Iron ore, nada más, recuerden que donde fuimos al desierto, nos salió Cooper, nos salió Zinc, nos salió Silver, nos salió Platinum, pero aquí no, aquí solo vamos a recoger Iron, ese es el único defecto de hacer este método, pero lo que estamos buscando es una rockstone, que es lo único que no sale por nuevo, entonces perfecto, es un método exquisito, no vamos a necesitar utilizar elixir, ni vamos a utilizar balenos, ¿por qué?, porque en lo que vamos matando los bichos, de uno a otro, se nos va cargando la energía, entonces vamos a tener para hacer más Gaterin, y obviamente conseguir más rocas o rockstone, o como le quieran decir, y nos viene de perlas, o sea, y vamos a ganar dinerito también con estos bichos, ya como vieron la basura vale bastante cara, entonces lo único que hay que tener precaución es de que no te agarren puño, porque si estos bichos se te vienen tres encima, y no tienes la defensa suficiente, y el daño suficiente para matarlos, vas a tener problemas, más o menos yo tengo una mínima, entonces es muy probable que ustedes tengan mucho más que yo, ustedes saben que yo paso haciendo videos, y entonces no me da mucho tiempo para estar subiendo las cosas, entonces si están por encima de estos status, lo que es este de defensa, y este de ataque, digamos, así más o menos, entonces ya saben que pueden venir a matarlos fácilmente, como lo estoy haciendo yo, entonces nos dan de esos, y nos dan un montón ves, ocho y uno de esos, son dos mil doscientos, increíble lo que vale eso, está extremadamente caro, entonces le hacemos Gaterin, que más nos pueden salir haciéndole Gaterin en estos bichos, nos pueden salir las Sharp y Hard, puta, aquí, por lo que recuerden lo que es, son estos de acá, ay puta madre, me equivoqué, acá, estas dos, esta y esta, de momento solo me ha salido una de estas, pero tampoco es como que ha matado muchos bichos, o ha matado poquitos, yo vengo cada vez que tengo la energía full, entonces me la vengo a gastar aquí, o sea, en lugar de ir a sacar piedras, entonces mejor hago eso, o sea, intercambio entre matar y sacar piedras, matar y sacar piedras, ahí, infinitamente, hasta que me llegue el acero, entonces ya me voy a gastar para un spot donde sí me den bastante dinero, entonces es un método genial para sacar Rockstone, yo creo que es el mejor método de todos los que existen, entonces ya no sé, como lo vean, si ustedes ven que es mejor para ustedes sacar con pico, entonces van a llegar al desierto donde les dije, y obviamente van a sacar diferentes tipos de minerales, obviamente que este método de los golems solo funciona para su personaje principal, o los personas que tengan por lo menos ya un poco armados, porque para los secundarios, digamos, si tienen un secundario de nivel bajo, como yo que tengo algunos de nivel 20 que los uso para sacar piedras, es mejor la zona desértica, entonces ya les voy a mostrar por último donde estamos, para que vean más o menos, ok, aquí justamente es donde estamos, ahí, y la otra que era el desierto, ya saben, es después de Altinova, nos volvemos para acá, que se llama Sungrind Bazaar, y luego nos venimos para aquí, Pilgrim's Haven, pues ahí simplemente vamos y nos vamos con ese lugar, ahí para sacar piedritas, fácil fácil fácil, bueno muchachos eso es todo por el video de ahora, nos vemos en el siguiente video, bye bye.